Música Bien, esta es una de las portadas que se va a colocar en el atrio de la iglesia de Santa María Tepitla en honor a la Virgen de la Natividad y esta portada pues también es de metal con madera y es una gran originalidad de parte de las personas que realizaron esta portada pueden observar ese paisaje vegetal de la naturaleza que en gran parte está con ese adorno de plástico de flores ese gran diseño y seguramente al frente va a ir la imagen de ese nicho que nosotros podríamos observar con la media cúpula es muy representativo, dice la Virgen confiamos en tu luz y tu amor así que pues está muy original esta portada y esperemos tener ahorita la oportunidad de ver también otra de las portadas que se están que ya vienen para aquí para que se puedan congregar que son cuatro portadas las que se van a colocar pues bien que son cuatro portadas las que se van a colocar que son cuatro portadas las que se van a colocar las que se van a colocar ¡Gracias! 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 ¿Van a dar la vuelta? ¡No, ahorita van a dar la vuelta! ¿Y luego para donde? Para los chistes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!